¿Qué evitar al tomar metformina? ¿Hay interacciones entre medicamentos y alimentos? ¿Crees que la metformina es fácil? No lo es, hablaremos de eso. Este medicamento cambia vidas a la hora de controlar la glucemia. Sin embargo, un gran sin embargo, para algunos es una medicación absolutamente temida. Me lo dicen todos los días. Doc, odio la metformina, realmente la odio. Lo entiendo. Y por eso es importante estar al tanto de cualquier medicamento y las interacciones con los alimentos, que potencialmente podrían afectar su eficacia y tal vez incluso hacer que sea perjudicial. En el video de hoy hablaremos del increíble mundo de la metformina, ¿está bien? Es complicado, no sabemos cómo funciona. Pero vamos a discutir algunas de las interacciones que debes tener en cuenta si estás tomando metformina. Tanto si eres un fan de la metformina o no, no se puede negar la importancia de entender cómo usarla eficazmente y cuándo no usarla, ¿sí? Siéntate y relájate, sin prisas. Nada rápido es bueno para ti. Aprendamos algo nuevo juntos, sin prisas. No va a ser muy largo, lo prometo. Como he dicho, muchos de ustedes han oído y tenido dudas sobre la metformina. Pero está bien, no están solos, hay mucha gente. No te preocupes, estoy aquí para aclarar algunos de estos pensamientos nublados. También puedes haber oído hablar de la berberina o berberina deshidratada, que está presente en nuestra superberberina en sugarmdc.com. Es una alternativa natural a la metformina, de la que hablaremos. No está técnicamente aprobada por la FDA. Personas que utilizan esta alternativa natural descubrieron que es eficaz y hay estudios. No para la aprobación de la FDA, pero sabemos que tiene menos efectos secundarios. Por lo que para aquellos que pueden haber tenido problemas con la berberina, a veces, se puede considerar la berberina deshidratada, que es lo que está en la superberberina. Bien, algunas personas solo quieren tomar berberina porque les funciona. Para estas personas tenemos ese producto particular en nuestro sitio web en este momento. Pero, si estás buscando una opción natural, la berberina y berberina deshidratada serán buenas opciones. Vamos a hablar de la metformina y cómo funciona. Mediante el empleo de múltiples mecanismos, que ni siquiera estamos seguros de cómo funcionan, hace maravillas para muchas personas en la reducción de sus niveles de glucemia, especialmente al principio. En primer lugar, pone el freno a la gluconeogénesis en el hígado, que es un término elegante para la producción de nueva glucosa de otros nutrientes en el hígado. Entonces, tu hígado la vierte, eventualmente, a tu sangre. Lo siguiente que sabes es que tienes glucemia alta. Además, la metformina dificulta la absorción de glucosa desde el sistema gastrointestinal. La berberina hace lo mismo. Y además, aumenta la sensibilidad a la insulina, lo cual, la verdad, es un gran punto a favor, ¿cierto? Como dije, la berberina y la berberina deshidratadas en cosas similares. Sin embargo, como cualquier otro medicamento, la metformina es una droga sintética. No está exenta de generar varios efectos secundarios. Un inconveniente potencial es el riesgo de hipoglucemia, que es el nivel bajo de azúcar en sangre que ocurre cuando la glucemia cae en picado y comienzas a temblar y sudar. Te sientes como si el mundo se acabara. No es lindo. Aunque sea relativamente raro, con la metformina es esencial reconocer estos síntomas que describí. Por cierto, yo sé lo que se siente. Algunos de ustedes quizás vieron otros videos en los que me inyecto regularmente 30 unidades de insulina para tocar fondo, para sentir lo que se siente al bajar a 30 de azúcar en sangre. Bueno, no bajé a 30, estaba en 50, pero lo sentí, chicos. No fue divertido. Así que cuando alguien viene y me dice, ¡Ah, no tienes idea, doctor! Yo digo, ¡Ah, sí, la tengo! Bien, de hecho, también probé usar los medicamentos. ¿Por qué? ¿Soy un drogadicto? ¡No! Fue para ver los efectos secundarios. Así es como se sienten mis pacientes. Porque quiero ser empático y comprensivo, ¿cierto? Pero volvamos a la metformina. Tiene algunos efectos secundarios molestos. Algunas personas pueden tener dolores de cabeza y ni siquiera sepan qué es la metformina. Diarrea. En raros casos, hay una condición seria llamada acidosis láctica. Es cuando la sangre se vuelve demasiado ácida. ¡Uh! Nadie quiere eso. Ahora, es crucial estar alerta y consciente de estas cosas. Pero esperen, no terminamos. También hay algunos alimentos y medicamentos que interactúan con la metformina, generando mayor probabilidad de efectos secundarios. La gente siempre me pregunta si la berberina o berberina deshidratada tienen alguna interacción con alimentos. Estas son cosas naturales que se consideran alimentos. Puede haber interacciones, tal vez, pero no va a ser tan dramático. Si hubiera un efecto secundario dramático, ya se habría descubierto, porque se han estudiado. Sin embargo, no son medicamentos. No vas a encontrar en la etiqueta qué interacciones pueden tener. Sin embargo, según mi experiencia y la de la gente que usa berberina o berberina deshidratada, no hay grandes problemas con el uso de estos suplementos. Ahora, antes de que sigamos con estos efectos secundarios y otras cosas, vamos a hablar de algunas características de los pacientes que pueden aumentar el riesgo de experimentar efectos secundarios. Algunas personas están bien con la metformina, no tienen problemas. Y otras personas odian este medicamento. Especialmente si tienen una enfermedad hepática o renal, que por cierto, la mayoría de ustedes tiene una sin saberlo. Tener proteína en la orina es un síntoma de que tienes enfermedad renal. Tu médico puede decirte que estás bien, pero no estás bien. Pierdes proteínas. Es como decir, oh sí, tu coche está perdiendo algo de aceite, pero sabes que está bien. Si vas al mecánico y te dice que tu motor está perdiendo algo de aceite, pero que está bien, tienes que despedirlo. Sí, así que si tienes la enfermedad renal, asegúrate de averiguar si la tienes o no. No, si tienes una enfermedad del corazón, la mayoría lo descubre con un fallo cardíaco. No quieres darte cuenta cuando tu cuerpo falla o muere, ¿cierto? ¿Quieres saber algo antes de tiempo para asegurarte de que no sucumbirás a la muerte? Entonces, querrás saber si tienes enfermedad cardíaca, hepática o renal. Si tienes todos estos problemas, o incluso metformina alérgica en algunos casos, tienes que tener excesiva precaución. No hay nada malo en ser muy precavido. Estas personas, por ejemplo, con estos problemas han aumentado la vulnerabilidad de la acidosis láctica, que puede matarlos. Bien, es crucial identificar estos factores específicos del paciente. Es trabajo de tu médico. Pero los médicos pueden estar ocupados, a veces no prestan atención, son seres humanos. No seas tan duro con ellos. También tienes que ser tu propio representante legal. Debes decirle a tu médico lo que piensas sobre esto. Y si tu médico está convencido de que estás bien, estás bien. Porque a veces los pacientes me dicen, he leído esto en internet, sé que lo leíste, pero te digo que estás bien. Así que tienes que tener un poco de fe en tu médico, ¿está bien? No seas uno de esos que creen que lo saben absolutamente todo. Sí, es bueno saber lo que le sucede a tu cuerpo. Pero siempre hay más por descubrir. ¿Sabías que hay otros factores que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de sufrir efectos secundarios de la metformina? Bueno, quédate y sabrás más. Bien, decisiones alimentarias. Es crucial ser consciente de los riesgos potenciales asociados con los efectos secundarios de la metformina. Un factor de riesgo común es... Lo sé, te escucho desde aquí. El alcohol. Hmm, no, 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 no. Especialmente tomar demasiado. Puede aumentar significativamente el riesgo de acidosis láctica, que, como acabo de decirte, puede matarte. Además, el alcohol también puede aumentar los riesgos de experimentar hipoglucemia, una condición caracterizada por bajos niveles de azúcar en sangre. No suena bien, ¿verdad? Las personas que toman metformina les aconsejo evitar o al menos limitar el consumo de alcohol. Una o dos bebidas, máximo. Tengan en cuenta que el consumo excesivo de alcohol también puede contribuir a la enfermedad hepática, que a su vez puede aumentar aún más el riesgo de formación de ácido láctico. Demasiado alcohol puede incluso matar totalmente el páncreas, una enfermedad llamada pancreatitis crónica. Y cuando tienes diabetes, debido a la pancreatitis crónica, es incluso más difícil de tratar que la diabetes tipo 2 regular. Incluso peor que la tipo 1. Otro punto que vale la pena mencionar es la ocurrencia simultánea de consumo de alcohol y ejercicio intenso. Bueno, no sé quién hace esto. Hay algunos locos por ahí. Pero esta combinación definitivamente aumentará el riesgo de hiperglucemia. Si por ejemplo has tomado 3, 4, 5 o 6 cervezas o algo de cualquier vodka y estás en la fiesta y te diviertes, de repente tu nivel de glucemia bajó a 20 y te estás ahogando. No es algo lindo. Así que sigamos. El consumo de pomelo. Es esencial ser cauteloso. El pomelo o zumo de pomelo es conocido por interactuar con varios medicamentos, aumentando potencialmente el riesgo de efectos secundarios. Porque el pomelo es una fruta, pero adivina qué. Lo sabemos, no es un medicamento, pero sabemos que afecta a las enzimas del hígado que eliminan los medicamentos. Así que si no eliminas medicamentos, estos serán perjudiciales para ti. No todos, pero sí algunos. Aunque la evidencia yo diría que no es tan grande, pero como he dicho, hay muchos estudios que dicen que el consumo de pomelo puede aumentar la acumulación de metformina. Entonces, ¿en serio quieres comer pomelo? ¿Por qué no eliges una naranja, por ejemplo? Es similar, no sabe igual, pero se parece bastante. Pero hay que tener cuidado con el pomelo. Si te gusta tanto el pomelo, puedes tomar la mitad y decir, ya está. Vale la pena señalar que las interacciones con el pomelo son un tema de debate. Algunos médicos dicen que no te preocupes por eso, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Está bien? ¿Puedes hacer ejercicio con metformina? No hay nada malo en ello. Si tomas pomelo junto con la metformina, no hay nada malo en ello. Ni con ninguna otra medicación. Siempre y cuando no bebas alcohol. Tampoco un cóctel de pomelo y alcohol. Algunos locos deben hacer eso. Pero bueno, para entender mejor, haremos algunas interacciones potenciales con metformina y voy a adentrarme un poco más en las interacciones con medicamentos recetados. Si estás tomando algunos de los medicamentos que voy a mencionar a continuación, deberías hablar con tu médico antes de hacer cualquier cambio. Algunos médicos quieren aumentar la metformina a dosis muy altas porque no hay ningún beneficio en tomar demasiada metformina. Y de hecho, si combinas metformina y berberina deshidratada o no, tendrás mejores resultados que aumentando la metformina. Pero no te preocupes. Estoy aquí para darte información sobre las interacciones de los medicamentos. Primero, hablemos de los medios de contraste utilizados en modalidad de esta imagen. Por ejemplo, una tomografía computarizada o alguna otra imagen que utilice medios de contraste yodados. Estos interactuarán con la metformina. Y eso incluso puede causar problemas en el aclaramiento renal de la metformina, llevando a una concentración excesiva de metformina, que a su vez aumenta el riesgo de, específicamente, acidosis láctica. Siempre es aconsejable hablar sobre el uso de medios de contraste con tu médico y preguntarles si tienes que dejar de tomar metformina. Casi siempre te dirán que sí, que la dejes un día antes y que la reanudes dos días después de la tomografía, por ejemplo. Si de repente te dicen que frenes con el tratamiento de metformina, realmente es para cuidarte. Si alguien ordena el examen y se olvida de que el paciente estaba con metformina, entonces hay un problema. No quieren problemas. Van a quitarte la metformina y, de hecho, van a quitarte todo, prácticamente. Te darán insulina. No te enfades. Es el típico protocolo de hospital. Sé que no te gusta, pero es lo que hacen. Por tu seguridad. Bien, algunos medicamentos específicos para tratar el dolor de pecho pueden interactuar con la metformina. Yo diría que no todos los medicamentos para el dolor de pecho lo hacen. Y no voy a entrar en tantos detalles. Si estás viendo un cardiólogo por dolor de pecho y te están dando medicamentos, pregúntales si existe alguna interacción con la metformina. Y si usas metformina, necesitarás algunos ajustes de otros medicamentos. ¿Está bien? Por ejemplo, si tomas esteroides, buena suerte. Prednisolona, diuréticos, furosemida. Algunos medicamentos como hormonas, testosterona, estrógeno. Estos van a hacerte más resistente a la insulina. Y puede que necesites más medicamentos para la diabetes. Más metformina, pero preferiblemente más otra cosa. Para mantener el control de la glucemia. Si estás con metformina, todo va bien. Y de repente tu nivel de glucemia está en 300, quizás deberías empezar a tomar otros agentes esteroides. Puede ser testosterona o una píldora anticonceptiva. Estos también se consideran agentes esteroides. Incluso cuando tomas algo para la tiroides, si tus niveles de tiroides cambian, puedes tener problemas con tus niveles de glucemia. Si empiezas a tomar anticonceptivos, es muy importante que sepas que podrás volverte resistente a la insulina rápidamente. Debes vigilar tu dieta. Y si tienes SOP, por ejemplo, o algún otro síndrome de resistencia a la insulina, puedes considerar el uso de metformina o berberina para prevenir la excesiva resistencia a la insulina que puede ocurrir. Recuerda, el conocimiento es poder. Debes ser consciente de las posibles interacciones y mantener una comunicación abierta con tu médico. Y eso contribuirá a tu bienestar general. No dudes en preguntarle a tu médico si hay interacciones con los nuevos medicamentos, especialmente si ya estás tomando metformina. Bueno, gracias por ver. Recuerda visitar sugarmdc.com para ver nuestros productos. Y descarga nuestra aplicación. Se llama SugarMD App. No es nueva, pero la hemos actualizado. Es una aplicación social ahora. Puedes publicar lo que comes. También tus experiencias. Si no te molesta publicar, tus cosas personales. Es como Facebook para diabéticos. Y tendrás una profesional de la diabetes para preguntarle sobre tu dieta, etc. Ella estará, para ti, los días de semana. Contratamos a una persona a tiempo completo para ayudarte con dudas alimenticias. También puedes llamarla por teléfono. Tendrás su teléfono. Si tienes alguna pregunta relacionada con dietas o suplementos. Bien. Y recuerda suscribirte a nuestra lista de correo electrónico. Empezaré a enviar correos electrónicos muy interesantes que te dirán información importante sobre la diabetes que quizás no sepas. Así que, nos vemos la próxima. Hola amigos, espero que estén disfrutando del canal y que ya se hayan suscripto. Si no lo han hecho, háganlo. Y si lo han hecho, miren este video de aquí que creo que también les ayudará.